Vamos a tener la palabra y ya lo tenemos al aire, vamos a estar presentándolo y a hablar con él en un ratito. Hablamos de Agustín Campana, jugador de Claypole, que llegó justamente al conjunto tambero proveniente de Puerto Nuevo y hoy está justamente en el conjunto de Zona Sur. Así que lo tenemos del otro lado y lo vamos a presentar. Agustín, bienvenido a Depotrex, muchas gracias por la entrevista. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Agustín, acá andamos. Hablando un poquito de lo que es la actualidad del conjunto tambero, primeramente preguntarte, ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo fue tu llegada principalmente al club? La verdad que bien. Hablé mucho con Roque, con el cuerpo técnico. La verdad que la pandemia me sirvió mucho porque me hablaron muchísimo. Y bueno, por suerte se dio la llegada a Claypole y gracias a Dios estuvimos bien ahí. Bien, ¿cómo fueron esas primeras charlas con el técnico, con Roque Drago? Sabemos que es un técnico que exige, se nota mucho en este Claypole que viene levantado. Muy serio también, Roque, muy serio. Pero bien. Bien, la verdad que el cuerpo técnico trabaja muy bien. Se nota porque cada día está mejor. Así que nada, estoy feliz, como dije antes, de estar en Claypole porque es un grande de la categoría. Y nada, estamos muy metidos en el objetivo que es el ascenso y así que nada, estoy muy bien ahí en Claypole. Agustín, te saluda Walter Rodríguez. ¿Cómo vís vos este presente que está teniendo Claypole, considerando que empezó el campeonato con los principales candidatos como eran Esportivo Barracas, Atlas y Liniers? Gracias, Walter. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bien, la verdad que arrancamos muy bien. Son dos fechas durísimas en pocos días. Creo que cuando fuimos a Morón con Barracas hicimos un partidazo. La verdad que lo superamos en toda la línea y se notó muchísimo. Y después, bueno, contra Liniers se notó el cansancio. Pero bueno, por suerte de los chicos que entramos del banco pudimos revertir la situación porque no habíamos tenido un buen primer tiempo. Pero en el segundo tiempo se dieron las cosas y pudimos llevar un punto, aunque sea. Así que nada, y ahora estamos preparados para ir el lunes contra Atlas. Que la verdad que es un partido durísimo, como todos, pero estamos bien. Quería preguntarte, Agus, también con respecto a ese último partido contra Liniers. Que se nota que empezó Liniers dominando todo el partido y después de los dos goles como que se relajó. Y ustedes trataron de ir a buscarlo con todo lo que tenían. Pero el segundo tiempo lo empezaron complicado por la expulsión. Y sentís que después de la expulsión de ese jugador menos que tuvieron, ¿Mejoraron más porque Liniers se relajó más? ¿O sentís que fue todo de ustedes, todo ese levante anímico que tuvieron de buscar el resultado? Sí, Liniers venía de estar libre, venía de estar fresquito. Pero bueno, como les dije antes, la verdad que los chicos que entramos en el segundo tiempo, la verdad que entramos muy bien, tenemos muchas ganas. Se nota en el grupo el día a día de cómo estamos. Sabíamos también que Liniers se iba a relajar por hacer los goles. Pensaron que ya había tenido partido, pero no, nosotros fuimos en busca de darlo vuelta. Pero bueno, no se dio y bueno, ya hemos un punto casi en la última jugada. Que fue una locura. Pero bueno, ya está, ya pasó, ahora nos toca Lune contra un también grande de la categoría. Y estamos muy metidos en el partido de Liniers. Y con respecto al gol, Agus, bueno, fuiste el héroe porque fuiste el autor de ese último gol. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Fue un desahogo? ¿Fue una euforia? ¿Sacarse la bronca? ¿Qué fue esa sensación de hacer ese gol en el último minuto? La verdad que sí, fue una locura. Y también fue un poquito de todo. La verdad que fue un año muy atípico. Y nada, hace mucho no lo convertía. Y me tocó entrar y encima que quede la última pelota ahí en mis pies. Fue una locura. La verdad que en el festejo se das cuenta de lo que fue y los unidos que estábamos. Porque hasta el cuerpo técnico vino hasta el corner a festejarlo. Porque de eso se habla, de lo unidos que estábamos y demás. Pero la verdad que fue un poquito de todo. Y muy feliz. La verdad que acá, cuando llegué a casa, mi familia contenta. La verdad que mi mamá se puso a llorar. Fue una locura. Porque en la pandemia no la pasamos tan bien. Y tal vez eso fue un poquito de felicidad de todo. Nico, te saluda Gustavo. Y siguiendo con lo que te preguntaba Wale, lo que vos respondiste. Hablaste de un momento complicado en este 2020. Que la verdad que estamos esperando que termine pronto. ¿Cómo fue superar eso? ¿Cómo se vivió el tema de la vuelta a jugar? Recién estábamos hablando con un colega tuyo de Argentina de Rosario. Y contaba la alegría por la vuelta a jugar después del parate por la cuarentena. ¿Cómo lo viviste vos? Para mí, en mi familia, que yo la pasé con mi mamá y con mi papá. Fue durísimo porque los dos, la verdad que económicamente no estaban bien. Y yo, bueno, yo tampoco. Y la tuvimos que manejar como podíamos. La verdad, por eso digo que fue muy dura. Mi mamá encerrada. Capas que le venían unos temitas a la cabeza. Tanto con mi papá, todo. Porque estábamos encerrados muchos meses. Pero, nada, gracias a Dios volvimos. Y muy feliz. Muy feliz. La verdad que en mi casa le gusta muchísimo el fútbol. Y quiere estar al lado mío siempre apoyándome. Y ahora no puede. Tiene que verlo a través de la tele. Pero feliz que se volvió. Ya estamos en competencia. Tenemos un objetivo muy claro que es el ascenso. Así que, nada, vamos a ir por eso. La verdad que, como te dije antes, estoy muy feliz en el club. Es un grupo muy bueno. Así que, nada, vamos a ir. Vamos a ver. Vos te conocés mejor que nadie. Y todos, en todos los ámbitos, sufrimos el tema de la pandemia. Y algún cambio siempre... Alguna secuela dejó. En lo futbolístico, ¿qué ves que todavía tenés que recuperar pensando en cómo estabas antes de la pandemia? Yo creo que físicamente. La verdad que antes estaba muy bien. Antes de que pase todo eso estaba bien. Y, bueno, ahora de a poquito lo voy agarrando de a poquito. La verdad que, como te dije antes, también es un cuerpo técnico que labura muchísimo. Tanto en lo futbolístico como en lo físico. Así que, nada, de a poquito le voy agarrando la mano a eso de vuelta. Que es lo más importante. Porque si hoy en día no corres, estás al horno. Así que, nada, de a poquito voy agarrando ritmo en lo físico. Y vamos bien. ¿Qué podés contarnos sobre los preparativos para el partido con Atlas? Creo que es el momento justo para enfrentarse con Atlas. Viendo cómo se acomodó la tabla de posiciones. Cómo se acomodó el campeonato. Pensando que un buen resultado los deja muy bien parados para lo que sería este cierre de este mini mundialito que se armó. Sí, es un partido durísimo. La verdad que es importante ganar. Vamos a ir ganando como hacemos en todos lados. Sabemos que si ganamos nos acomodamos bastante bien. Fata a fa contra algunos también. Como Paraguay o Campacere. Que están ahí metidos. La verdad que hasta la última fecha no se va a definir nada. Pero estamos muy bien. Estamos trabajando muy bien. Estuvimos 10 días laburando sin parar. Pensando en el partido atrás. Así que, nada, en la grupal estamos muy bien. Estamos muy conformes con el cuerpo técnico. Porque labura muchísimo. No para un segundo. Así que, nada, vamos a ir el lunes a ganar como hacemos siempre. Abu, recién mencionaba justamente el cuerpo técnico, a Roque Drago. ¿Cómo fue ese trabajo intenso en la semana teniendo en cuenta al rival? Y el cuerpo técnico analiza mucho. Analiza mucho y bueno, después en la cancha lo vamos practicando. Pero hay muchas cosas que cambió. Porque tenemos dos jugadores menos. Tuvimos que improvisar. Aunque todavía no dio el equipo porque no lo da hasta estar en el vestuario. Así que no sabemos quién va a jugar. Y no todo casi que estamos la cantidad de chicos en la cancha. Y el que le tengo que jugar lo va a tener que hacer de la mejor manera. Y eso es lo bueno que tiene el cuerpo técnico porque labura con todo. No labura con 11, labura con todo. Porque al que le toque lo tiene que hacer bien. Así que nada, hasta el lunes en el vestuario no sabemos quién juega, quién no juega. Y así que nada, estamos laburando muy bien. Abus, teniendo en cuenta este partido y los partidos que le quedan a Clipole. Son cuatro finales de cara obviamente a lo que se viene. ¿Cómo te preparás vos principalmente y el plantel mentalmente para lo que son estas cuatro finales que le quedan? Y como te dije antes, estamos muy unidos, muy juntos. Sabemos de lo que queremos, de lo que jugamos. Sabemos que la gente de Clipole quiere el ascenso. De nosotros más que nadie también lo queremos. Y esto hasta la última fecha no sabe. Hay que ir paso a paso. Hoy nos toca el partido lunes contra atrás. Después vemos en la semana cómo preparamos el partido siguiente y así. Pero nada, estamos muy bien todos. Es un grupo muy bueno. Muy buena persona, son grandes jugadoras. Así que estamos bastante bien en ese sentido. Bien. Y no puedo dejar de preguntarte por uno de los partidos claves que me parece que va a tener Clipole en lo que queda este año o quizás ya el año que viene. Me parece que va a ser el partido por Copa Argentina ante Boca. O sea, principalmente, ¿cómo lo vivís vos o cómo lo preparás vos para lo que será ese partido? Y es un partido único. Jugás contra un equipo de la más grande de la Argentina y obvio que lo querés jugar, lo querés disfrutar, querés sentir ese partido. Pero hoy un poquito de lado está eso. Porque nuestro objetivo hoy en día es el ascenso. Y estamos más que metidos en eso. Si llega a jugar la Copa Argentina, que todavía no sabemos si se va a jugar, si se gana y el año que viene, lo jugaremos, lo disfrutaremos, lo vamos a dar todo como siempre. Pero hoy en día el ascenso es el objetivo. Bien. Más que claro, entonces, el objetivo de este Clipole para este campeonato, para lo que queda de este torneo y obviamente para lo que será luego el duelo frente a Boca por la Copa Argentina. Bueno, Abus, no sé si nos querés contar algo más acerca de la preparación para el partido del día del lunes frente a Atlas. Y no, la verdad que mucho no hay. Sí que estamos laburando. Estamos en busca del triunfo. Pero bueno, es un partido durísimo. Hay que jugarlo. Así que bueno, esperemos que sea un buen resultado para acomodarnos de arriba y ya depender de nosotros e ir paso a paso. Bien, Abus. De parte del equipo de Potrero, obviamente agradecerte por esta entrevista. Y bueno, obviamente todos los éxitos para lo que se viene para el Tambero en lo que queda de este campeonato. No, muchas gracias a ustedes por estar ahí día a día con nosotros. La verdad que es un lujo tener personas buenas como ustedes y que estén al lado de nosotros todos los días. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes. Saludos, Abus. Éxitos. A ustedes, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.